Sentimos que ha sido un espacio de construcción de confianza, de fortalecimiento del acuerdo nacional por la educación entre los territorios y la nación. Es muy interesante ver que todo el país pide que los seres humanos tengamos una mejor educación a lo largo de la vida, que entendamos que esto comienza desde los cero años, pasa por supuesto por la educación preescolar, primaria, secundaria, media, pero que va más allá y que hay que articular con el territorio, con la formación vocacional, técnica, tecnológica, universitaria, la educación a lo largo de la vida y a lo ancho de la vida, en todas las dimensiones del ser humano, en sus relaciones con la comunidad para formarse como ciudadanos y ciudadanas, en su condición socioemocional, en sus capacidades y sensibilidades artísticas, en el bienestar físico y psicológico, además por supuesto del desarrollo cognitivo de las personas, de nuestra corteza cerebral, de nuestras capacidades para el lenguaje, para la matemática, para las competencias digitales. Eso lo pide todo el mundo, eso lo entienden todos los territorios y eso ha hecho mucha falta en Colombia, eso ha venido siendo casi que un privilegio para las clases medias. Ahora tiene que convertirse en un derecho para todos y todas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, también adultos del país. Colombia, potencia de la vida.